¿Cómo borrar el testigo del service de la TBS Apache 160 o 180? Desen cuenta cómo titila el testigo del service. En este caso, tenemos que desplazarnos en la función de odómetro y colocarlo en la opción de odómetro. Después de eso, cerramos el switch y al abrirlo, mantenemos presionados los dos botones. Como son estos botones un poco rígidos, tenemos que hacerles bastante fuerza. Bien, tu pila y el bombillo tienen que quedar fijo. De esa manera garantizamos de que se finalice el proceso. Cerramos y verificamos que no titile el bombillo. Desen cuenta que ya no titile. Sígueme para más contenido en redes sociales. Me encuentras como Alejomotos en Facebook, Twitter e Instagram. Saludos.